Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un video nuevo del canal de Monty Puck, el día de hoy traemos el video original de cuando Rodolfo, nuestro amigo el perrito fue asesinado, es muy impactante, así es de que vamos a verlo, ustedes mismos juzguenlo. Vean, ahí se alcanza a percibir a la distancia cuando el joven empieza a agarrarlo a hachazos, vean ahí se retira ya después de que lo dañó, vean ahí se alcanza a percibir, miren que crueldad la verdad, que crueldad, esto es algo sin escrúpulos, sin corazón, en serio no se como lo tomen ustedes, pero vean como se retira como si no hubiera pasado y todavía sin vergüenza saluda. Esto no puede ser, esto no es de una persona normal, vean vamos a verlo de nuevo. A raíz de lo sucedido contra Rodolfo, mucha gente salió a la calle a hacer justicia, a mostrar su indignación ante este hecho. Si te gusto nuestro video recuerda suscríbete, activa la campanita y comparte nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!